¿Vale? Hacemos el circuito igual, la carrera de relevo, pero en este caso va a haber una zona delimitada con tonos y desde aquí saldréis con un objeto que ahora os lo daremos para que a partir de esa zona tiréis el objeto y tendréis de llegar uno de los cachillos. No vayáis de llegar, porque si no, perréis el cartón. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, duermo? Si le va a... A partir de ahora del cuadro. Si le va, y que tú digas, bueno, ya que estamos en el centro. ¿Vale? ¿Vale? Voy al año. ¿No, no, no? ¿No, no se lo ha enseñado? Sí, sí, sí. Gracias. Gracias. Salen corriendo y tiran. Una vez que tiren, se vuelven y ya traen esto. Pero no salen de la palma. ¿No saben cuando lleven? No, no, cuando lleven la palma. Así tenéis que estar con el silucio de cuando vaya a salir y moviéndolo. ¿Vale? ¿Con el toro o qué haces? El toro, mirad, el ínfile que tenéis a estallar es la fuerza que hay ahí. Entonces, lo hemos puesto para otra porque tenéis un poco de estirarlo, tenéis las chinchetas, los toritos que hay. Y vosotros decidís también a qué castillo queréis tirar. Si vengáis el castillo que está en cero, pues... ¡Venga, va! ¡Salimos! ¡El pimpi, el pimpi! ¡Venga, todo esto aquí! ¡Venga, vamos! Échate para atrás, ¿eh? ¡El pimpi! ¡No, no juego! ¡No, no! ¡zecche! ¡Aquel grupo está parado! ¡Aquel grupo está parado! ¡Venga, había! ¡Venga, había! ¡Venga, había! ¡Muera, había! ¡Venga, había! ¡Venga, había! ¡Venga, había! Aquí están parados, ahí están parados, muy parados. El esquipi trasero nunca se hace con las manos... ¡Eh, eh, eh! ¡Iván! El esquipi trasero nunca se hace con las manos aquí, se brasea. Bueno, el esquipi trasero braseando, ¡vamos! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡ Evangelos nos la abramos! ¡Vamos! ¡Abamos! ¡En la izquierda! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Corazones! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos queda poco tiempo, por favor, nos queda poco tiempo para la última fase. Esta última fase es un puntano, ¿vale? Vamos a tener que arrucirlo un poco, pero bueno, son dos fases, ¿vale? La primera de ellas, vais a tener que subir al rey, el ave alfa, y entre todo, llevarlo a la llave. ¿Vale? ¿Cuál es el rey que es el rey que más está disponible? ¿Vale? Y la hecha, ¿vale? Cada equipe, la gana que quiera. ¿Cuál es el objetivo de esto? El rey llevará una pelota a los pechos y tendrá que meter la pelota en una canasta. Una vez que haya tenido la pelota, vamos a escribir una frase que tendréis que adivinar con una letra. ¿Vale? Disculpa esto. Entonces, cada vez que vayáis ganando una prueba, va a pagar la letra. ¿Qué equipo gana? Muy importante, por favor. Aunque se vaya el argentismo, no digáis la letra, no digáis la palabra, porque no van a escribirse para la palabra, sino que venga. Con las letras, digáis la palabra, ¿vale? Entonces, vamos, como vamos a hacer dos pruebas, en San Atrevo, vamos a hacer de esto. Ahí pueden ver ahí la cohesa y la cohesa y la cohesa, ¿vale? Lo mejor que podrán. Si queréis ir al canal, si queréis que lo veáis, volvéis. Y os vamos a dar a cada uno un acertijo. Es el escrito que hemos hecho nosotros, en el cual tenéis que encontrar una pista final, ¿vale? A ver la corona, es que no te la había visto. Tica. ¿Trébolo? ¿Trébolo? ¿Tú sabes? Cuanto más rápido va ahí la parte de... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Pues, bueno, saltaremos. Entonces, si queréis, echame una mano, que me entiendos para un poco de la goza allá. ¿Tú sabes? 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 Pues, pues, pues... Pues, pues... Láctanos ahi. Chicos, se los caro�ol. ¡Muy rapido! Ya queda poco tiempo. ¡Venid a quedar aquí! 所以 por un mes y entra a cuando va a llevar la venta. ¿Te lleves? Eso es la de las canas, ¿no? Eso es de las canas, ¿no? ¡Venga, empezando! ¿Se entiende la pista? ¡Sí! ¡No, pero no hay que dar su hoy todavía! ¡Ya va a tener que ir bien, ¿vale? ¡Sí, bien! ¡Bien! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, se entiende! ¿Para arrancar? ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, te pasa! ¡Venga, ahora! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga, ahora detrás! ¡Ahora! ¡Venga, ahí está mejor! ¡Venga, ahí está mejor! Por favor, luchame, que me diga, tocan hasta la destinata, ¿vale? Donde está Lucía, si nada, aquí está Lucía. Venga, que salga en el alcalde del techo. Venga, venga, venga. Uno, dos, tres, vamos. Venga, vamos. Venga, 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 v ¡No! 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 ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Sentado! ¡Sentado y explicamos la puntuación! El material, ¿eh? Luego lo tenéis que recoger. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado esta sesión. Vamos a hacer el recuento de puntos y, de todas formas, hayáis perdido, hayáis ganado, os voy a llevar una recompensa, un feedback sobre... Gracias a que habéis participado a la sesión, habéis puesto de vuestra parte... Y os voy a llevar cada reino como un diploma para los de recuerdo y como agradecimiento por vuestra participación. Es cada letra. Vamos a hacer el recuento, ¿vale? Y ahora decimos quién ha sido el ganador. Bueno... Sin más dilación. Sin más dilación, tras hacer el recuento exhaustivo... Enseña, Lucía, enséñalo, enséñalo aquí un momento. ¿Esto? ¿En serio? El equipo ganador ha sido el equipo de los corazones. ¡Bien! 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 En segundo puesto, como han quedado dos empatados, pero en la última prueba, ha ganado Diamante antes que Tréboles. ¡GOSH VALIDOCIA! Corazones. Han quedado empate a 70, pero la última prueba la han ganado, los Diamantes antes. ¡Que baja el de corazones, no! Que tú se lo des, que hay, que se vea... En el segundo puesto, el grupo de Diamantes. ¡Venga! Un aplauso por favor. En el tercer puesto, el equipo de los Tréboles. Un aplauso por favor. Y el último puesto. Ahora, segundo puesto, diamante, bajó la gufa. Bueno, voy a ser los segundos mejores competidores. Un aplauso grande. ¡Vamos! Ahora, el tercer puesto, los tres, vení aquí, por favor. Muchas gracias por la participación. Un aplauso. Y por último, y no menos importante, el reino de las picas, bajá aquí también. ¡Venga, reina! ¿Cuántos cuantos cuantos? 20, 15, 10 y 5. Y el primero, 20, 20, 15. ¡Venga, un aplauso! Un momento, Iván, échate un poco para atrás, Iván. Muchas gracias por vuestra participación. Vale, sí, sí, acaba, acaba. Sí, que muchas gracias por haber venido, por vuestra participación, que espero que lo hayáis pasado bien y que nos vemos en la próxima. Vale, un segundo, ahora, a recoger el material. Ya, pero dejados que no aplaudes. No aplaudes, no aplaudes, no aplaudes, no aplaudes. Bien, 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 bien. Y ahora aplaudís. Aplaudís, aplaudís. No, no, antes de recoger, antes de recoger, mirad. El juego ha tenido varios fallillos que hay que tener en cuenta para que no lo volváis a repetir. Y es, no pueden estar 8 esperando y 1 corriendo. Tenéis que hacer y crear la actividad para que todo el rato estén todos haciendo actividad. Los juegos de relevo tenéis que hacer algo para que los que estén esperando no estén parados. O sea, que estén haciendo otra actividad. Y luego, pues, tenéis que hacer algún proceso para que dentro del juego se pueda estar recogiendo el material, que haya como una especie de realimentación. Y, por lo demás, me ha parecido, no me gustaba al principio cómo estaba haciendo lo de los tronos, porque me parece mucho mejor que, en vez de montar cosas con perececitas, que a lo mejor hicieseis cosas vosotros como pirámides de personas y cosas de estas así de AcroSport, pero quedaba gracioso. O sea, ha quedado bastante gracioso luego lo de lanzarle y eso, pero el problema es que han estado parados demasiado rato. Y cuando les decís lo de Skippy, eres una cosa improvisada que no tiene sentido. Pues venga, pensadlo, porque tenéis que pensar siempre en la realimentación del material. O sea, que el material vuelva al sitio para que dentro del juego siempre funcione. Igualmente, el tema de que no pueden estar paradas la gente. ¿De acuerdo? Los participantes. Pues venga, a recoger el material. Ponedlo cada cosa en su sitio, por favor. Ponedlo ordenado el material. ¿Andrés? Sí. ¿Has probado con aro alguna vez? Sí. De hecho, estoy grabado con un aro de esos dándome en la cabeza. Dios, no veis si duelen. Me duelen las manos porque como no lo toca... Sí, sí. Aposta. Aposta. En clase. Es horrible. Sí, 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 he probado. Con estos, que hay diferentes tipos de aro. Sí, sí, son todos. No sé si estoy grabando. Con turbulencia. Estaba grabando.